Francisco Becerra, responsable de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Manilva, ha visitado esta mañana varios de estos recintos infantiles para ver los problemas que presentan estas instalaciones y marcar un plan de acción para subsanarlos a la mayor prevedad. El edil de Parques y Jardines Francisco Becerra ha realizado un recorrido por varios parques de la localidad con el fin de ver los desperfectos que se han de subsanar de manera inmediata en este tipo de recintos infantiles con el objetivo de que los más pequeños puedan disfrutar como es debido de estas instalaciones. Aunque desde hace ya algunos días se están limpiando zonas como el Parque de la Plaza Martín Carpena en Manilva, que presentaba un aspecto lamentable, el responsable del área ha comentado que se realizará un estudio pormenorizado para comprobar todas las deficiencias y comenzar a repararlas lo antes posible, ya que no se puede permitir que zonas destinadas principalmente a niños pequeños tengan elementos deteriorados o con suciedad. El edil puso de manifiesto que se cuenta con un presupuesto de 100.000 euros para reparación y mejoras de todos los parques de la localidad. Estamos trazando un plan de acción, estamos visitando todos los parques infantiles, viéndolos desperfectos. Hay una inversión en el ayuntamiento de 100.000 euros que vamos a dedicar a renovar algunos parques y otros iremos arreglando esos juegos infantiles para que nuestros niños puedan disfrutar. Estamos también limpiando aquellos parques que están más sucios, sobre todo el del campo de fútbol, de manilva, que la vegetación hace que los pájaros ensucien los juegos infantiles. Becerra también se refirió a la poda de palmeras que se está llevando a cabo en la localidad para mejorar el aspecto de distintos puntos del municipio. Estamos actuando desde Parque y Jardines en la poda de palmeras, están siendo 360 en un plan de emergencia para que esté nuestro pueblo limpio. Hemos empezado por las zonas más turísticas como el Paseo Marítimo y Sabinilla. El concejal también pidió colaboración ciudadana para que entre todos cuidemos nuestros parques y si algún vecino observa algún acto incívico, les sea comunicado bien a la delegación que dirige o a la propia policía local.